¡Muchas gracias! 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 Estiglo de un momento de ir por aquí? ¿Están llegando a ver? ¿Están llegando a ver? ¿A qué tal? ¿Cómo se va? Es como que estamos en el mar. Están 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 en miro y mi me quedó. Pensé que se va ayer a mi una vez que se grabamos. y sredo, pero es un poco que me gusta que me guste mucho de ella. Me dejaré un poco de seguro y eso es todo. Vamos a comprarlo aquí. Es muy lindo. Es un fenomenal día. Que va a terminar un buen shopping. Sí. Sí. Vamos a ir a ir a un shopping. Vamos 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 a ir a un shopping. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Suscríbete? ¿Cuál es la información de la ciudad? ¿A qué es la zona de la ciudad? Es muy caliente, en el principio, pero no es todo así Sí, en el principio, cuando la piel se vea, ¿no se vea? Sí, está muy caliente, está muy caliente, se vea la agua, ¿sabes? Ya, más caliente, pero... Sí, creo que tenemos bastante caliente... Sí, pero es muy caliente, está muy caliente, es muy caliente... Así es muy interesante, si no viste, yo les voy a ver un poco a poco, pero quizás es que no hay que ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao!